qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del malacateco versus el comunicaciones un partido muy complicado que tendrá que jugar el malacateco al enfrentarse al comunicaciones será un partido complicado para ambos equipos ya que sabemos que el equipo de el comunicaciones buscará la victoria de visita será un partido donde el partido se jugará en el estadio municipal santa lucía será partido complicado para ambos equipos ya que sabemos que el comunicaciones en el último partido que jugó fue en el que perdió ante el equipo de el municipal ahora le tocará enfrentarse al equipo del malacatecos el equipo del malacatecos buscará la victoria bueno ojalá que gane el mejor en la cancha será un partido muy complicado para ambos equipos bueno el último partido que estos equipos jugaron el equipo de comunicaciones ha ganado partidos de 5 goles a 0 4 goles a 2 ante el malacatecos vamos a ver qué pasa en este partido que tendrán que jugar bueno dónde ver el partido del partido lo pueden ver en tele 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscríbanse activen la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo